... Estamos aquí en el Arrecife Gran Hotel con Elena y María Jesús... ...donde están teniendo lugar desde el día 16 de este mes... ...una jornada sobre el sol y algo así, ¿verdad? ¿Qué nos pueden opinar sobre este evento? Es un evento que es un congreso internacional de científicos... ...que estudian el campo de física solar... ...la organizada por el Instituto de Estrofísica de Canarias en Tenerife... ...y aquí pues tenemos participación de unos 150 científicos... ...de 18 países alrededor del mundo, de Europa, de Estados Unidos, de Asia... ...y entonces el propósito de este evento es avanzar nuestras colaboraciones en este campo... ...y pues ampliarlas y al final pues lograr una mejor compresión... ...de cómo se comporta nuestro sol como un sistema global, completo y entero. ¿Esta iniciativa es la primera vez que se desarrolla en Lanzarote o en otras partes del mundo... ...ya tiene cierta trayectoria? Este congreso en particular es el cuarto y último de una serie de congresos de barcas... ...que es una colaboración internacional. En Lanzarote tuvimos un congreso en 2010 sobre otro tema distinto... ...pero también organizado por el Instituto de Estrofísica en este mismo tema. ¿Y qué propósitos, qué objetivos, qué logros han tenido ya las distintas ponencias o conferencias? La verdad es que estamos súper contentas porque hemos conseguido reunir científicos de todo el mundo, científicas... ...y además de temas totalmente dispares, ¿no? Bueno, lo principal de este congreso es que, como ha dicho Elena, no trata sobre una cosa específica del sol... ...sino el sol como un todo. Hay gente aquí que está hablando sobre qué pasa en el interior del sol... ...hay gente que está hablando de qué pasa en la superficie del sol... ...y hay gente que está hablando de qué pasa en capas más externas... ...incluso qué pasa entre el sol y la tierra. Lo cual, bueno, es lo que nos afecta directamente a nosotros. Por ejemplo, ¿podría ser las tormentas radioeléctricas cuando hay ilusiones de magma inmensas... ...que afectan a las telecomunicaciones y demás, verdad? Exactamente. Hablo desde el conocimiento, ¿eh? Este tipo de estudios, por ejemplo, hay una comunidad pequeña que se dedica a realizarlo, ¿no? Son gente que se dedica a una cosa que le llaman clima espacial... ...por su similitud a lo que es la predicción del clima terrestre. Y esta comunidad está más o menos desligada generalmente a la gente que estudia el propio sol. Entonces, lo que ha conseguido este congreso es unir a esas dos comunidades... ...de tal forma que puedan ver cómo los estudios del clima espacial... ...se pueden relacionar directamente con los estudios solares. Lo cual es lógico porque realmente... ...lo que produce el clima espacial es el propio sol. Sí. Y en nada se aborda, por ejemplo, cuestiones de candente actualidad como el... ...algunos dicen la mayor amenaza global jamás conocida, otros dicen la mayor estafa global jamás conocida... ...como es el actual e innegable cambio climático. ¿No se aborda aquí o sí? No, aquí no son los... Más que nada, porque yo creo que la mayor parte de los científicos y no todos... ...están convencidos que el sol no es el culpable del cambio climático... ...con lo cual no se suelen tocar estos temas en congresos solares. Pues nada, si quieren apuntar alguna cosa más o tienen las antenas abiertas. Bueno, lo que hay que destacar aquí es una alta participación femenina en nuestro campo... ...porque no suele ser la proporción equilibrada entre mujeres y hombres. Así que, en este caso, el comité organizador es excesivamente compuesto por mujeres. Ajá, o sea que ahí se sobrepasa la paridad, ¿no? Entonces, en este caso, con el comité organizador y la asistencia hay muchísimas nacionalidades, he visto, ¿verdad? Bien, hay mucha gente joven, hay estudiantes, sobre todo, que les damos tiempo para hablar, para expresar sus ideas nuevas en el campo, que es muy importante. Pues nada, felicitarles por la iniciativa y que se repita otra vez en esta reserva de biosfera. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¿Qué es la diferencia? o algo así no es así así que tenemos un método que puede lidar con la misma variación en la global global scale y la local variación y esto puede ser por por con increasing y 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